¿Qué tal Diego? Buenas noches, Leandro Sánchez para Abro Huracán en Vivo. Te consulto, ¿qué planeaste y qué crees que salió hoy? ¿Cuáles son las cosas que por ahí no pudieron llevar a cabo? Y por lo otro, ¿estás en esa búsqueda de ese segundo central? Con Tobio de entrada, juega Pizarro, juega Sauro, juega Nubillo. ¿Por qué te inclinaste hoy por Pato y cómo lo viste? Gracias. Bueno, buenas noches para todos. No, salir salió poco. El gol, el penal a los 11, 12 minutos y el gol 5 minutos después aniquila cualquier plan de partido, bajo ese tipo de equipa. Después creo que nos matimos recién en partido, los últimos 15, 20, el primer tiempo. El segundo tiempo arrancó en la misma sintonía y después ya el penal y la punción terminan en el partido. Pudo haber sido más amplio el resultado todavía. Si eso tuvo gracias al esfuerzo del muchacho, que ha sido un esfuerzo enorme, lo que quedaron en la cancha. Un poco de falta de eficacia de Rivas, alguna que atajó a Pochi, pero pudo haber sido más grande y ha gustado el resultado. Después, si ha realizado un partido desde que se inició hasta los 60, lo que fue el tercer gol, claramente Rivas fue superior. Por momentos, solamente, y en fase ofensiva, ya eran algunas cosas de las que habitualmente hacíamos, pero claramente fue Rivas fue superior. Y con respecto a Central, nada, me fuimos rotando. Era una seguidilla muy grande. Pato lo venía trabajando muy bien. Lo hizo muy bien el semestre pasado y por eso le tocó a él. El otro día, después del triunfo con Guaraní, hablabas de una semana en la que por ahí ya el jugador no quiere saber más nada en cuanto a análisis del rival, videoanálisis, preparación de partidos, sino que quiere ganar y nada más que ganar. ¿Cómo vas a preparar esta semana? Corta, pero con la diferencia de que tenés dos compromisos a nivel local, donde vienen acumulando nuevamente, en este caso, cuatro derrotas consecutivas. Sí, las palabras esas fueron con respecto al partido anterior porque necesitábamos ganar. Después, obviamente, hoy sabíamos que iba a ser complejo y no esperábamos tener una noche distinta, fue una noche que la terminamos sufriendo. Pero después, desde el esfuerzo lo que entregaron, no tengo nada para decir, es lo que le dije al senador de la historia. Ahora, cómo va a ser rápido, a hacer la autocrítica lógica y normal que tenemos que hacer y armar el mejor equipo posible para viajar a Córdoba. Esto es partido a partido. Primero pensar en el grano, después pensaremos en el argentino y así sucesivamente. Una semana difícil por los pocos días de descanso que hay, pero no es queja ni excusa. Está planteado así, son las 48 horas lógicas que tenemos que tener y la mayoría de los equipos que están viviendo en Copa tiene. Llegó Ricardo Bucci para Mete Gol. Se vio más allá de las desventajas hasta el 0-2 en el primer tiempo, que eran como dos equipos. Uno que la pasaba muy mal en la defensa y uno que, con Gautto, con el Patacastro, podía hacer de las suyas y descontar. Una de las claves fue quizás la presión muy alta del equipo visitante, de River, y el mediocampo, que no pudieron hacer juego ahí, hacerse GS con Factory. Y después la decisión de Cócaro por Cordero fue sumamente por minuto, nada más. Sí, comparto un poco el análisis. En fase ofensiva, como decía recién, cuando nos pudimos posicionar 10-15 metros más adelante, se vieron lo que ha crecido virtualmente, intentando jugar poco a costado y creando situaciones. Y después defensivamente fue un partido que lo sufrimos, pero también tiene que ver con la jerarquía y lo que planteó Orival. El arranque había sido dentro de lo que esperábamos. Los primeros 10 minutos se veía el partido que teníamos o que imaginábamos la cabeza en lo previo. Y el gol rápido ya desacomoda, desde lo anímico, de lo futbolístico, y claramente de lo defensivo, y no hablando de la defensa, cuando hablo de lo defensivo en general, en lo que tiene que ver con los tácticos, ¿no? El rival también mira, también observa, nos taparon muy bien, sobre todo en el arranque partido, la conexión entre Gese, el fan, el fan y el pata. No entrábamos en los laterales bien porque no podíamos sacar la pilota de un lado para el otro, pero que habitualmente hacemos muy bien. Y aparte de eso, nos lastimaban cada vez que no finalizaban. ¿Qué tal Diego? Buenas noches. Mario Varela por equipo 10. Recién de Michelis decía que habían ganado, que había sido un partido realmente bueno de River, pero lo habían hecho, no nos olvidemos que lo habían hecho contra un gran equipo. Valoró mucho la actuación que tuvo Huracán frente a Guaraní. Digo, a partir de esto y de lo que se viene, ¿qué es lo que te ocupa y lo que te preocupa de acuerdo a los partidos que vienen? ¿Lo futbolístico, lo anímico, la recuperación de jugadores? No, un manistero que más que nada ahora, primero lo físico, después lo anímico hoy golpea, pero este grupo lo demostró los últimos 30 minutos con uno menos. No paró de correr, ni de meter, ni de intentar todo el tiempo y no va a salir de esa sintonía de lo anímico. Eso, sinceramente, más allá del dolor y la nunca que tenemos, no nos preocupa, porque lo conozco a este grupo y sé cómo reacciona. Sí, acomodar rápido en lo físico, seguramente haya una rotación muy grande en Córdoba que ya estaba establecida más allá del resultado, no tiene nada que ver el resultado, es una cuestión lógica y después llegar lo mejor posible al partido con Argentina. Hoy la preocupación es mucho más adelante que tenemos con el cuerpo técnico, es acomodar rápido lo físico, sobre todo este grupo que viene y tiene una seguidilla muy grande. Gracias. No, me quedé con lo que dijiste, hubo muchas variantes para ir a Córdoba. Seguramente, seguramente. Es que ya estaba planificada, no tiene nada que ver ni con el resultado ni con lo que fue el partido. Muchas gracias, digamos, por finalizar.